¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! Estamos transmitiendo en directo desde un viernes más, un mañaneo, y en esta ocasión lo estamos haciendo desde Instagram, única y exclusivamente desde Instagram. Nada, para los que no nos conozcáis, pues me presento. Soy Carlos de Estudio e-commerce, una agencia de publicidad especializada en marketing digital para tiendas online o e-commerce, negocios online, en el que mi compañera Nazaret, que los viernes por la mañana no suele venir, pero hoy en concreto está un poquito mala de la muela, está ahí luchando, le están sacando ahí la muela de juicio, pero bueno. Y nada, queríamos hacer el directo de hoy en Instagram porque tenemos una novedad en un viernes y es una entrevista, una charla que vamos a hacer con un compañero que lo conocí en una reunión de Sinoficina, es un coworking online en el que participamos Estudio e-commerce, en concreto yo estoy ahí apuntado, y cada dos semanas, cosas así, pues vamos haciendo rondas de presentaciones, rondas de como rondas rápidas de ir conociendo a los miembros que quieran, ¿no? Dentro, ¿no? Y tuve una reunión con Diego Pascuzzi, que creo que ahora le preguntaré cómo se pronuncia correctamente su apellido, y fue un shock porque dio la casualidad que venía yo en un momento un poquito bajo, porque, hombre, enero y febrero suelen ser meses reguleros a la hora de emprendimiento, modelo de negocio, te planteas algunas cositas, la facturación baja, al menos en nuestro sector suele bajar, entonces es un momento de relax, de parón, después de todos los meses que llevamos de Navidad y de último semestre, y andaba ahí, la verdad que estaba yo con las voces, tenía mucho ruido mental de, Carlos tienes que tirar por aquí, Carlos sigue por allí, Carlos esto ha funcionado, sigue por acá, por allá, y fue la charla que tuve de una hora, creo que al final se nos alargó, suelen ser un poquito cortas, normalmente suelen ser más cortas, pero con Diego fue una charla tan amena, tan bestial, que creo que ahora nos contará de cuánto, pero yo lo recuerdo como que fue bastante intensa a la hora, y fue como un chorro de agua que me despertó, pero bueno, ahora de todas formas él se presentará un poquito mejor, pero para ir presentándolo mientras, Diego al fin y al cabo es un entrenador, es un coach especializado en emprendimiento, en acompañamiento a emprendedores y empresas, en su formación personal que está ligada al, claro, el aspecto personal siempre está ligado a lo profesional, y él siempre, por tirar un poco de la metáfora que él sigue, que él siempre comenta, es como un entrenador en un gimnasio, en el que tu entrenador, tu coach va dándote apoyo, porque el objetivo siempre lo tienes que marcar tú, y él simplemente pues te va dando consejos, él te pone un poco en ese sitio, en esa perspectiva, para cuando estamos así tan nublados, pues decirte, para, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿qué es lo que no quieres hacer? En fin, lo vamos a invitar para ir empezando ya la charla, espera un momento que yo con el pulso, él empieza a contar, empieza a desgranarte cositas que hay dentro tuya y sale bastante, ¿eh? Un momento que lo estoy. ¿Ahora? Muy buenas. Quinto que te haya invitado. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, un gusto. Hola a todos los que estáis conectados, los que nos podáis ver luego también en la grabación, y un gusto y con muchas ganas de responder, o sea, a mí me gustan mucho los directos, cuando me dijiste de venirme a Instagram, porque la energía, las emociones, las cosas salen en el directo y la vida es el directo, la vida no es un Excel, la vida no es un plan de negocio, ahí todo cuadra, ¿no? Pero ahí no están las emociones, y aquí pues cualquier pregunta, vamos, no hay tabú, preguntarme lo que queráis, y yo con tal, más que dar la respuesta en sí, quiero dar las herramientas o tips para que la gente pueda encontrar sus propias respuestas, y lo importante, o por lo menos para mí lo importante, es que la gente utilice lo que tiene para ser feliz. Que puedes saber, que si quieres agradar a tu padre, porque tu padre ha sido abogado, y al final va a ser la felicidad tu padre, pero también está la tuya, ¿no? Ahí lo mismo tú no quieres ser abogado y quieres ser otra cosa. Entonces, bueno, en toda esta línea de mentalidad, emprendimiento, proyecto, lo que quieras, estoy a vuestro servicio y disfrutando de un viernes, de un viernes de emprendimiento, que los días para los emprendimientos se nos hace cortos. No sé si me escuchas, si te escucho bien. Sí, yo te oigo bien, se te oye bien. Sí, sí, perfecto. Vale, perfecto. Un poco sobre ti, sobre, bueno, en primer lugar, cómo surgió tu emprendimiento, tu marca personal, ¿no? Vale, yo, a ver, en su momento, puede ser historia corta o historia larga. A ver, yo hago un mil... En la crisis del 2008, 2010, me costó mucho encontrar trabajo. O sea, yo venía del sector de la arquitectura, daba clases, estaba muy bien posicionado, y cuando explotó por ahí, pues no, de repente de estar súper posicionado a pensar que no vales para nada. Entonces, en ese momento, como no he encontrado trabajo, me dediqué a hacer cursos. Hice cursos de inteligencia emocional, de coaching, de creatividad, innovación, por lo menos para no caerme del todo. Y luego emprendí un negocio que era, pues, por estrategia, por decir, bueno, pues ya que no hay trabajo, pues me lo creo, ¿no? Pero no era algo que digas, ah, es mi pasión o tal, me gustaba, pero no... Y lo cerré. Entonces, luego dije, el día que cerré, dije, nunca más voy a volver a iniciar un negocio si no me apasiona. Nunca más. O sea, entonces, cuando volví al sector de la arquitectura, volví a trabajar, estaba diseñando franquicias, o sea, estaba bien posicionado también. Y ya llegó un día que los planos, digo, sí me gusta la arquitectura, me encanta, pero no estaba emocionalmente disfrutando. Digamos que mi salario emocional no era el que yo quería. Y entonces dije, guau, pues esto lo quiero cambiar. Y eso estaba escuchando un podcast y decía, si pudieses hacer algo para solucionar tu problema, ¿qué harías? Y ahí me quedé pensando, digo, me quejo, pero no hago nada. Ya me descubrí algo, ¿no? Entonces ya decidí, me puse a investigar y cuando vino mi mujer ese día por la noche, le digo, cariño, tenemos que hablar. Le digo, quiero ser coach. Le digo, y entonces ese fue como el inicio, ¿no? De tirar de la punta, claro, cuando hice el curso de coaching, la formación profesional. Además pasé por un proceso de coaching en primera persona con mi maestra. Y descubrí cosas de mí que ni yo sabía, o sea, descubrí muchas cosas de mí. Y claro, ya ahí conecté con lo que de verdad me apasionaba y ya empecé a montar mi propio proyecto de coaching. Y lo de gimnasio de desarrollo personal también llega por otro podcast que me estaban entrevistando. Y me dice, ¿cómo te ves dentro de cinco años? Y yo digo, pues mira, yo siempre he tenido la idea de tener un gimnasio de desarrollo personal, un gimnasio para emprendedores. Y cuando terminé de grabar y contar todo eso, digo, ¿por qué tengo que esperar tanto tiempo? ¿Sabes? ¿Por qué no lo hago ahora? Y entonces simplemente tomé la decisión y dije, lo pongo en marcha. Oculté todas las pestañas que tenía de la web, ni las borré, las oculté y puse gimnasio de desarrollo personal. Vale, ahora a partir de ahora empezar a construirlo cada día. Y en tres meses estaba lanzando ya el proyecto. Es verdad que nos frenamos mucho y es curioso porque nos suele pasar, a veces nos suele pasar porque no estamos alineados con esa idea, con ese proyecto, pero otras veces, como tenemos una pasión dentro, tenemos miedo al impostor, miedo al fracaso, miedo a no hacerlo bien y por lo tanto no nos lanzamos, ¿no? Que es curioso, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, que tenías esa pasión por el tema del coach, del acompañamiento y encima con la metodología de tipo gimnasio, tipo de darle caña y demás. Y a lo mejor, pues, por miedo a, por ejemplo, nos pasa a nosotros también, ¿no? Con el tema de la academia y demás, por miedo a no ser tan perfectos, a nosotros tener mentalmente una idea de esto, si lo lanzo, tiene que ser superación y superación arriba, listo, talando, y nos frena, nos frena el conche, lánzalo, sobre todo primero. Primero empieza a andar ese camino para tú, antes de un fracaso total, saber si verdaderamente te apasiona, si no, si es lo tuyo, si no, ¿sabes? Ese destino primero. Sí, es que ahí, en lo que estás comentando, hay varias perspectivas, ¿no? Hay una que es esta del perfeccionismo, la de que no lo hago por miedo, y es porque nosotros nos estamos poniendo en el centro. Y cuando uno monta un proyecto para ayudar a los demás, tienes que poner a la persona a la que quieres ayudar en el centro. Y ahí es cuando conectas con el propósito, es, ¿lo estoy haciendo este proyecto para mí? ¿O lo estoy haciendo porque a mí me hace feliz, pero porque quiero convertir, quiero aportar algo en la vida de los demás, en los negocios de los demás, en las relaciones de familia de los demás, en lo que tú quieras, ¿sabes? En la comunidad en la que vives, en lo que sea. Cuando tú pones a la persona que quieres ayudar en el centro, esa persona dirá, vale, la web de Diego, la web de Carlos no es perfecta, pero el contenido me sirve. El podcast no se escucha, tal, pero prefiero eso a que no tenga nada, porque es más útil. Entonces, ese listón de perfeccionismo baja porque tú lo que valoras no es que sea tan perfecto, sino que sea útil. Y que sea útil te lo va a decir el otro, no tú. ¿Sabes? O sea, entonces... Tiene que ser decir, tiene que tener ese feedback después, esa alimentación para tú decir, vale, el camino, es como cuando andas un sendero, tiene que tener un retorno de, oye, de satisfacción, felicidad y de acompañamiento, ¿no? Sí, y aparte que, por lo menos para mí, yo simplemente ver que una persona se atreve, que empieza a utilizar lo que de verdad tiene, que tira para adelante, no hace falta que me diga gracias. O sea, yo ya con eso soy feliz. ¿Sabes? Entonces, o sea, es como si tú tienes un negocio y dices, no hace falta que me mande una carta. O sea, si yo veo que ya su familia va a vivir mejor, él va a vivir mejor, están teniendo más flexibilidad, lo que sea, porque uno sabe lo que le hace feliz. Lo que pasa es que muchas veces eso supone cambios. Entonces, es curioso porque dices, hoy lo pensás, digo, está en una reflexión interna esto que te quedas pensando diciendo, si no nos esforzamos en aquello que nos hace felices, ¿en qué nos vamos a esforzar? ¿Sabes? O sea, ¿en qué vas a poner la energía? Y, pero paradójicamente pasa, porque dices lo que te explicaba, hay veces que sigues el patrón de una familia, hay veces que sigues el patrón de un gurú, de un libro, y te dicen, no, es que el libro me dice esto, ya, pero tu corazón que te está pidiendo. Y también, por ejemplo, a mi comunidad yo le preparo cartas de motivación, y hay un libro en el que le estoy haciendo ahora resúmenes, y habla de el yo que piensa y el yo que actúa, ¿no? Entonces, tú y yo que piensas que te he dado perfecto y tal, pero llega un momento que ya tienes tanta información, que déjate actuar, déjate fluir, y acepta que el error te va a dar mucha información valiosa para crecer. Pero claro, si no nos permitimos equivocarnos, es como no permitirte crecer. O sea, es como, vamos a una empresa, vamos a hacer un taller de innovación, nadie se tiene que equivocar, no vas a innovar, lo siento, es que no vas a innovar, ¿sabes? O sea, Entonces, claro, el lado bonito de equivocarse, que no te quieres equivocar a propósito, pero el lado bonito es que te estás abriendo a esa experiencia, a eso que te decía al principio, la vida es el directo, en el papel va a cuadrar todo, ¿sabes? O sea, es como un partido de fútbol, los técnicos hacen la estrategia y dicen ganamos 4 a 0, pero luego es que te meten 3, porque pasan cosas, entonces lo que pasa es que uno tiene que tener ese músculo emprendedor o esa fortaleza mental de decir, bueno, esto es la vida, hay que tirar para adelante con sus dificultades y para eso estoy, ¿no? Para solventar cada uno lo suyo, pero al final, si tú ves que eso tiene que ver con lo que tú quieres conseguir en la vida, la capacidad de superar la adversidad, eso que se llama resiliencia, pues aumenta, pero claro, si eso lo haces por dinero, en cuanto tu proyecto no genere ingresos, lo vas a abandonar. Creo que lo hablaba contigo cuando hicimos el dono de la oficina, que decías, es como un hijo, ¿no? O sea, si tú tienes algo que dar a la oficina, si tu hijo tarda en crecer, no lo cambias por otro, ¿sabes? Y dices, ostras, es que mi proyecto es mi hijo, yo lo quiero, entonces tendré que alimentarlo, tendré que educarlo, tendré que formarlo, y poco a poco irá dando resultados, pero si a la mínima dificultad, claro, como tú esperas lo económico, no vienes, pues dices, ala, lo cambio, y yo veo eso, veo que un día vende fruta, otro día vende pescado, otro día vende raqueta de tenis, y otro día vende otra cosa, y dices, pero ¿qué es lo que quieres en la vida? Y eso es una de las cosas que quería comentarte contigo por tu experiencia y por el sector por donde te mueves, en los últimos años, y a raíz en concreto con el tema del caos, del tema del COVID, la cuarentena, la crisis sanitaria, en las últimas crisis que está habiendo, hay un boom de neuróticos, es decir, hay un caos mental en forma general a la hora de emprender, es decir, si antes a lo mejor emprendíamos de una forma a lo mejor más pausada, creo, por eso quería preguntarte, ¿la pandemia ha hecho que neuróticamente nos disparemos a la hora de emprender y sin cabeza, como pollo sin cabeza, que vamos, yo lo que quiero es hacer algo por hacer algo, porque está aburrido, porque me he dado cuenta de que mi trabajo no me gusta, así que he escuchado a alguien que ha montado un e-commerce y a ganar dinero, yo también quiero. Vale. Hay dos cosas, una es la necesidad y la dificultad económica, y luego la otra es el mundo de emprendimiento, de crear negocios digitales, y a veces se unen, es decir, yo he pasado, te digo que cuando no tenía trabajo lo pasé muy, muy, muy mal económicamente y dices, tengo que buscar soluciones, ¿sabes? pero eso tiene todo el sentido del mundo, tú dices, yo lo estoy haciendo y sé que es para buscar una solución, pero sé que es así, ya iré encontrando lo que me apasiona porque ahora no lo tengo, o a lo mejor tengo, sé lo que me apasiona, pero sé que con esto solvento el problema de mi familia, pero no me olvido de esto otro que me apasiona, entonces, y sé que resolviendo este problema inmediato, o urgente, pues tendré la mente más fresca para crear este otro proyecto, pero tú ves que eso, esas decisiones tienen como un interés en la persona, ¿vale? Entonces, ahí es una cosa, entonces, sí que hay, por el tema de pandemia y por todo lo que sea, que la gente necesita ingresos y entonces se está tirando al mundo online, al mundo del emprendimiento como alta noticia, ¿qué pasa? Que por el otro lado, lamentablemente, nos estamos encontrando con muchos escaparates de los tres sencillos pasos para montarte tú y comer y facturar mil euros en una semana, los tres sencillos pasos para montar un link man y conseguir mil suscriptores, monta tu academia, entonces decía, veía, monta tu web en menos de cuatro horas, yo decía, si yo he tardado en entender lo que es un plugin, tú imagínate, cuando no tienes ni idea, y de hecho hablaba con una persona que me quería contratar y le digo, mira, descárgate esto, léetelo, míralo, si no tienes ni idea de, vas a tener que estudiar mucho, yo llevo tres años, imagínate, y sabiendo y habiendo manejado herramientas digitales, que ojalá lo consigas en dos semanas, pero que prepárate para que el camino largo, ahora, si te apasiona te va a merecer la pena, cinco, diez, lo que te lleven, entonces, ¿qué pasa? que si tú ves eso y la gente dice, pues lo monto porque pienso, porque en tres meses ya voy a tener todo, luego la hostia que te pegas es muy grande y ahí es cuando viene y hablaba con este chico que me había llamado y digo, me sabe mal porque hay un chico que vende diseño, o sea, te enseña a montar web y el contenido es bueno, pero empezó, no sé si habrá contratado a alguien, de tu web en cuatro horas, tu web, y digo, la propuesta de valor, el embudo de venta, el conocer a tu vaya de persona, eso es la hoja, luego hago lo de verdad y cuando tú publicas el contenido y dices, es que no lo ve nadie, ¿qué está pasando? ¿y cómo mejora? y luego el podcast y luego tal y luego las horas para editar y luego todo esto, cuatro horas, si cuatro horas es como decir, si yo te digo, escribe tu libro, el título de tu libro en diez segundos, si le pongo título y listo, ya ha terminado, pero que funcione y que esté conectado con lo que tú eres y con lo que quieres aportar a tu cliente no son cuatro horas, o sea, en el 99% de los casos y está pasando mucho eso, el vende en automático, crea tu negocio que solo te va a vender en automático y eso es fácil, sí, 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 que existen y que es esto, pero lleva mucho trabajo, hay que estar, también hablamos de, oye, pues sí, si tú montas una tienda en tu barrio, compite con las cuatro de tu barrio, el internet es mucho más barato, pero compite con las miles y miles y miles que hay en tu propio idioma, eso no me entiendes, entonces, claro, eso no es con los cuatro horas de monta tu web y factura, o sea, te empiezas a dar cuenta de que la realidad es otra, ahora, es que no va de eso, va de que uno sea feliz y hay gente que necesitará mucho más dinero para ser feliz y otro menos, y en una de las entrevistas que estaba haciendo ahora a una mentora, la tengo que publicar, que es escritora también, había una frase que es muy muy chula, que decía, las personas están para ser amadas, las cosas están para ser usadas, pero estamos amando las cosas y usando las personas, y es muy claro de lo que está pasando, amamos un Apple, amamos un coche, amamos tal, y viene un cliente, dame dinero, si no me da dinero, chao, no me interesa, pim, pum, me has pagado, me has llamado porque tienes problemas, pues no me interesa, y eso es lo que está pasando en muchos negocios, están usando a las personas y amando las cosas, y eso es un problema, es un problema social, y entonces, claro, al final, por eso te decía lo de a quién ponemos en el centro cuando tomamos decisiones, y cuando uno, o sea, tú te tienes que poner en el centro, cuando montas un negocio, si solo pones el euro, pues busca cualquier cosa que te dé dinero, aunque sea hacer bombas, y gana dinero, ahora, si te pones, si pones el corazón de decir, no, yo pongo en el centro, mi felicidad, paralela a la economía porque tengo que vivir, pero ya no vas a inventar cualquier negocio, no te vale cualquier cosa, y entonces, hay veces que nos tenemos que quitar todas esas capas que hemos, nos hemos puesto a medida que nos han ido educando, y nosotros hemos comprado, y al final decir, ¿qué es lo mío? ¿qué es de todo esto que me han puesto encima? ¿qué es lo mío? ¿cuál es mi felicidad? Lo que te decía al principio, ese negocio que mi padre quiere que monte, a mí mis padres me dijeron, toma, firma aquí, que el negocio es para ti, digo, espérate, no lo quiero, ¿sabes? Le digo, no, es que ya, pero es que no me has preguntado, yo te lo agradezco, pero que yo no quiero esto, no sé todavía lo que quiero del todo, pero sé que esto no, ¿sabes? esto es otra cosa que aprendí, decide con las personas, no por las personas, o sea, entonces, todas estas cosas hacen que una, que tus decisiones sean diferentes. Sí, son muchas voces, son muchas voces que nos van llegando y que no escuchamos la voz interna nuestra, eso sí que es verdad. Exacto, Ya he comentado que en mi sector al menos, en el tema de marketing digital, de crear tiendas web, está súper saturadísimo, el mensaje de montate una tienda, monta esto, gana dinero, tal y cual, y es que me ha recordado el caso de que hace tres añitos, tres o cuatro añitos, di una charla en la comunidad Wordpress, por aquí, por Sevilla, en la que el taller se llamaba monta una tienda online en una hora, entonces, yo lo que hice fue, en una hora, y con cronómetro, montar una tienda online, súper sencillo todo, descargándome fotos de los productos de Google, creo que era de careta, porque era por carnaval, entonces era una tienda online de disfraces, entonces, yo con la charla lo que quería demostrar es que, si tú lo que quieres montar una tienda online, la puedes hacer en una hora, ahora, que esa tienda online facture, que esa tienda online venda, que esa tienda online, después, sea tu negocio, tu día a día, de que todas las mañanas te levantes y digas, o sea, qué ilusión tengo de abrir el escaparate, ¿no?, de mi tienda, eso no se consigue en una hora. Y a ver, mira, cuando daba clases del programa de arquitectura, ahí venía gente que hacía aeropuertos, ¿sabes? Y, claro, tú estabas ahí enseñando, y decías, aprieta aquí, 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 pero luego, las 20 personas te levantaban, la gente te levantaba la mano y decías, no encuentro botón, no me encuentro, no entiendo la relación, entonces, claro, para mí, es clic, 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 y lo monto, ¿sabes? Y, como tú decías, monta la edad, yo te digo, monta un edificio en un momento, porque con este programa es una pasada, pero para mí, que estoy dando clases, ¿sabes? O sea, cuando lo típico te dicen, pincha aquí, ¿dónde está el icono ese que ha desaparecido justamente la actualización que me toca a mí? Y te vuelves loco y luego dices, vale, por ejemplo, tú dices, monta una tienda online, ¿no? Vale, tenemos la parte de hacer clic, dices, lo haces una hora. En negociar con un proveedor de servicio, que te haga el reparto, vas a tardar más de una hora. ¿sabes por qué dices? Pues llamo a este, llamo al otro, me fío, le he pedido consejo al otro. Entonces, eso es lo que a mí me gusta aportar, es sanar el mensaje, ¿no? Es decir, vale, esto sabiendo, se puede hacer una hora y te lo estoy demostrando. Pero lo normal, es que tengas que hablar con el proveedor. O sea, el tal, que te tengas que esforzar mucho, que un día aparezca la web en blanco, porque has tocado un botón, y la has liado parda, y tengas que reinstalar no sé qué, porque pasa. Pero si aún así, con todas estas dificultades, si te gusta, te merece la pena, ¿no? O sea, el también hacerle cómplice a las personas de que tienen que trabajar, de que te tienes que esforzar. Exacto. ¿Sabes? O sea, yo te digo, el chico que este que me llamó hace unos días, le digo, si decides elegirme, yo no voy a hacer el trabajo por ti, ¿eh? Vas a tener que currar como loco. Y yo he llorado mucho. Yo me he puesto con una hoja en blanco y he dicho, ¿cuáles son mis dones? Y le preguntaba a mi mujer, digo, ¿cuáles son mis dones? Que no me los reconozco. O sea, le digo, ¿cómo voy a...? O sea, el... En vez del dafo, el foda, ¿no? Empezar por las fortalezas. Es decir, claro, si tú no sabes que eres fuerte, o sea, pero fuerte de verdad, no fuerte de externo, sino decir, lo que permanece, y hablábamos también de otras de las cosas muy bonitas, es que cuando tú a veces terminas de estudiar algo, cuando haces el último día de clase, ya ha caducado todo lo que has aprendido antes, ¿no? Porque todo funciona tan rápido, o sea, a modo de metáfora, pero lo que te queda es tu personalidad. Sí. Eso sí que queda. Y con eso tienes que tirar para adelante. Y irás abriendo los conocimientos para... O los aprendes o los delegas. Pero lo que nadie te va a dar, ni lo vas a poder comprar, es tu personalidad. Eso lo tienes que currar tú. Entonces yo le decía a esta persona, prepárate, porque vas a tener que tirar del carro tú. Yo te voy a dar herramientas, pero el que tienes que... Igual que cuando contratas a un diseñador web, oye, yo te hago la web, pero tú prepárate el material, tú dime cómo es, tú prepárate las cosas, mojate, ¿sabes? O sea, lidera tu negocio. Yo te ayudo, pero el que quiere... ¿Para qué quieres este negocio? O sea, eso se lo tiene que decir tu propio cliente. Entonces, eso creo que pasa, nos estamos olvidando del valor del esfuerzo por parte de la gente que quiere conseguir los resultados. ¿Sabes? Y creo que podemos aportar un poquito de sanar ese contenido, si no, no. Aquí hay que currar mucho. O sea, yo veo emprendedores que frustrados porque dicen, es que llevo muchos años y, oye, esto no es estable, pero es que nos pasa muchísimo. Y, oye, pues ya está. Lo asumimos y mejoramos. La otra opción es me deprimo y renuncio a lo que me apasiona. o no la contemplo. ¿Qué quieres que te diga? O sea, tendré que hacer 20 trabajos paralelos, pero me da igual. ¿Sabes? O sea, ¿por qué es tan bonito cuando ves la felicidad de que otros consigan resultados porque tú le estás ayudando en algo en lo que crees que está alineado con tus valores? Que para mí eso merece la pena. Pues sí. Sí, sí, sí. Y además, se ve y se transmite, ¿no? Lo sabes transmitir muy bien porque al menos, a mí no sé lo que están viendo en directo, lo que están viendo en la retransmisión. Digo, es muy, muy, muy transparente en eso, ¿no? Y es verdad que en el mundo en el que, al menos en el mundo en el que nosotros nos movemos, en el que yo me muevo, se agradece muchísimo esa forma de hablar, esa transparencia, ese abrir las emociones, ese abrir los conceptos de hablar claramente, ¿no? y que la gente que esté ahora en el directo que pregunte, que si tiene dudas, lo que sea, ¿sabes? Que no hay problema porque es que es lo más bonito, o sea, a mí lo que más me gusta es el directo por esa sencilla razón de que está dar las dificultades de cada uno, la emoción, el... No, no vienes a vender un mensaje sino vienes a comunicar en lo que crees, tus pensamientos y mira, si sirve de ayuda, bienvenido sea. Porque digo, cuéntame también un poquito de cómo podríamos contactar contigo o de qué forma podríamos apuntarnos porque has comentado que tienes una comunidad, ¿no? Un sitio donde otros emprendedores se reúnen, hablan contigo, cuéntanos. Yo tengo en diegopascucci.com que es mi web, tengo como... El gimnasio está como dividido en tres fases, ¿no? O sea, tres partes. Tengo la parte de comunidad que hacemos encuentros online y yo estoy dos veces al mes con la gente tratamos temas de negocios pero siempre con el tema mental y de desarrollo personal. Por ejemplo, hablando con una persona decía, es que estratégicamente esto me da más resultado pero te hace feliz. Digo, porque en mi caso, ¿no? Entonces estas cosas las hablamos. Yo puedo poner a alguien que haga coaching por mí y yo hacerle hacer otras tareas pero yo he montado eso para estar con la gente. Si al final, por ganar más dinero dejo de estar con la gente es que pierdo el sentido de lo que me hace feliz. Entonces, es un poco lo que tú me decías. Yo puedo delegar todo pero tú también decías que querías estar en contacto directo con el cliente porque es lo que te gusta. lo que nos pasa nosotros. Entonces, claro, tú imaginas, esas cosas las hablamos. Había otro chico que me decía, Diego, es que me está costando. Digo, ¿te está costando? No, es que llevas tres meses con tu proyecto. Es lo normal. Pero claro, que si te has comprado el mensaje del otro de tres sencillos pasos, pues claro que te frustras. Y hay gente que a lo mejor se da de baja como autónomo para luego volverse de alta. Entonces, no solo hablamos de lo que es bonito de emprender, sino también, hay gente que venía, es que hoy estaba, como tú dijiste cuando hicimos el networking, estaba por los suelos o no tenía detallada de motivación y me voy de aquí con ese estado anímico de, vale, sé que es difícil pero he vuelto a recuperar la ilusión porque te veo a ti luchar, Diego, porque veo a la otra persona luchar. Yo tengo una chica que viene a todas las quedadas, tiene fibromialgia, con fibromialgia se dedica a hacer exploración urbana. Es un ejemplo. O sea, tú la ves y dices, si esta chica lucha así, ¿por qué no voy a luchar? entonces, de eso va el gimnasio, ¿no? de cuando vas y te entrenas con otros. Entonces, luego tengo la parte de consultoría o mentoría individual uno a uno que puede ser una sesión suelta o ya tengo un plan de coaching que lo acababa de lanzar, te decía antes que empieza ya gente a llamarme, a contratarme, que es un coa todo el año. Entonces, en ese plan de un coa todo el año la gente tiene el acceso gratuito a la comunidad y además hacemos al mes una sesión individual uno a uno con todo un objetivo que la persona se marca y la idea es que en ese año pues avance lo máximo posible porque hay veces que uno se pone un objetivo y que son cuatro años para montar lo que uno quiere montar, pero en ese año que consigan lo que yo he podido conseguir como cuando me formé en coaching y cuando hice un proceso de coaching, que es tener esa fortaleza yo le decía a mi maestra yo estaba cuatro metros bajo el agua pero ahora estoy como en un cohete entrando en órbita, no tengo esa fortaleza y con lo que tú decías decido rápido lo pongo en marcha rápido he aceptado que los errores van a pasar pero sé que forma parte del camino entonces esa parte entre el yo que piensa y el que yo que actúa están como muy sincronizados estoy escribiendo un libro entonces claro pero fluyo no me he tirado tres meses para decidir el título del libro en dos días lo tenía podría estar mejor sí pero no voy a perder más tiempo pum lo tengo y lo pongo a creer porque lo que me va a dar que el libro salga es que se haga de verdad no que esté los diez años pensando en el título ¿sabes? entonces y lo que va a valorar la gente también mucha parte que el marketing sí que lo piensa ¿sabes? que es importante el copy pero el contenido al final si es bueno va a ayudar primero ese contenido es decir el título tú puedes escribir un libro y que el título durante la escritura que sigue siendo título y ahí tú sigues ahí tú sigues poniendo toda la carne en el asador y ya después se corregirá la forma de escribir se corregirá la fotografía se pondrá un título más llamativo menos llamativo pero eso primero es la esencia sí, sí, sí y entonces todo esto ayuda es por un tema es que hay veces que hay que priorizar es decir oye hacia donde tú quieres ir qué es más importante porque a todo no te va a dar tiempo o sea entonces ¿qué va primero? y luego dices oye que tengo este miedo ok a lo mejor lo primero es atender tu miedo y luego ve el negocio porque si ese miedo no te deja trabajar es que todo lo demás va a cojear ¿sabes? entonces ese es un poco lo ayudo tanto en la comunidad como luego el servicio este que tengo que es pues sesiones todo un año porque quiero que sea un proceso que necesita la gente romper muchas capas e intentarlo ver que a veces le cuesta para decir ¿por qué me estás costando? y al final vas a la raíz a la piedrita del zapato diciendo le hemos dado con ella al final estoy haciendo esto y mira cómo me estoy yo descubrí un show boicoteador que no sabía ni que existía y digo joder es que me boicoteo solo pero es que sale porque prefieres boicotearte ante afrontar el reto de cambiar entonces es muy duro yo cuando lo reconocí me puse a llorar pero ahora me río ¿no? yo creo que todo pero pero pasa entonces esas cosas que muchos emprendedores no saben ni que existen les ayuda a que ellos se den cuenta y cuando te das cuenta tienes la capacidad o tienes la posibilidad mejor dicho de poderlo trabajar luego ya decides si lo quieres cambiar o no pero por lo menos sabes lo que te está pasando y eso es lo que disfruto mucho yo me encanta charla contigo porque es una relación que me gusta ¿no? porque yo creo que pienso al menos veo que el camino que estoy intentando seguir yo personalmente o como proyecto también y el que intento decirle a los clientes o a los proyectos en los que colaboro es parecido a este es prácticamente es eso el sanarnos nosotros y poner siempre a la persona y a la pasión y lo que queremos por delante de otras cosas más triviales cuéntanos también ya si quieres vamos cerrando para no alargar un poquito más los directos que es viernes viene por la mañana y hay que disfrutar un poquito ya hay que empezar un poco a relajarnos lo que podamos relajar un poquito ya porque empieza el fin de semana y bastante gaña le hemos dado ya de lunes a jueves cuéntanos un poco por dónde podemos escucharte si tienes un podcast que sé que sí página web redes sociales por dónde te suelen mover más sí tengo el podcast que es una parte del gimnasio donde comparto también entrevistas reflexiones herramientas para pensar sobre la felicidad de uno mismo y sin desarrollo personal me van a encontrar o como digo Pascucci en cualquier sitio estoy en todas las redes donde más comparto y donde más me gusta es el podcast aunque compartes contenido en todas las redes porque es donde transmite más emocionalmente yo a esto le doy mucha prioridad y bueno pues también tengo en la web se pueden descargar un ebook que es para conectar con este propósito que hablamos y sobre eso estoy escribiendo el libro que lo quiero sacar este año y es dar esas herramientas porque como o sea como coad está el coad digamos el coad definición inglés que es entrenador y el coad como profesión que hay un psicólogo psiquiatra hay mentores y hay coad y el coad lo que hace es ayudarte a que tú decidas a que tú encuentres tu camino te hace preguntas para que tú encuentres tu respuesta no te dice tienes que ir por aquí eso lo hace un mentor o un consultor bueno lo hace un consultor un mentor te cuenta su experiencia para que tú aprendas y el coad es que te hace feliz pues no lo sé que quieres hacer lo quieres descubrir o quieres seguir entonces al final dices vale lo sé y por entonces que te frena pues oye y al final empiezas a a conectar con eso y tirar para adelante y al final siempre sacas un plan de acción diciendo como todo esto lo vas a transformar en acciones porque si se queda ahí es como se queda en el excel vale no pasa nada no vas a cambiar nada entonces al final lo materializas y eso yo me gusta mucho ayudar que todo tenga sentido y para mí ese faro emocional de las personas es el propósito y entonces yo le digo a la gente pues despierta tu motivación empezando por ti empezando por tu propósito no es por pegar cuatro saltos es porque hay algo que te hace sentir que los riesgos que las dificultades que el esfuerzo merece la pena porque vas a ser más tú en este sendero en el que tú quieres transitar es más difícil que el que te quiere llevar tu madre tu amigo y tu primo sí 10 veces es más difícil a lo mejor pero es tu sendero ¿sabes? o sea no es el sendero de ellos y eso es lo que yo ayudo a la gente a que descubra ese sendero hacia ese faro que les gusta y a partir de ahí a decir bueno vamos a recorrerlo ¿no? vamos a por él en eso me gusta siempre esa metáfora porque en mi caso soy no es que sea un gran deportista pero he hecho varias veces el camino de Santiago diferentes esa metáfora la veo muy conexión con el tema de emprendimiento porque tienes que disfrutar con el camino tienes que disfrutar con el sendero ¿te tienes que levantar a las 7 de la mañana a 7? sí para poder coger el sitio en el siguiente albergue y demás pero cuando lo haces por pasión cuando lo haces porque te gusta lo haces a gusto aunque tengas callos en los pies te estén sangrando tengas una lesión en el tobillo que hay momentos malos pero sabiendo que en el fondo está esa esencia es lo que te tira para adelante y es verdad eso esa es la clave esa es la clave y cuando tú conectas con eso es que tienes una fuerza increíble y por eso te digo al final tienes una vida y tú decides cómo vivirla ¿no? diciendo ¿puedo ir un día gris otro día gris otro día gris o decir bueno pues que yo no quiero seguir con días grises habrá días malos pero sé cuál es o sea pero el hecho de que tú o sea tú puedes estar de camarero queriéndote dedicar a hacer web pero dices que con este curso con este trabajo de camarero con página horario me formo y estoy invirtiendo y tiene todo el sentido ¿sabes? y no es que una profesión sea más que otra no va por ahí y hay gente pero tú ves camareros o sea que todos vamos a bares vamos si hay algo que hay en España hay bares o sea tú vas a a un bar y hay gente que le pide dos cosas se da vuelta y se ha olvidado de lo que le has pedido te ha traído la tostada te ha traído el café a la media hora te trae la tostada y te dices es que calientame el café porque es que yo quiero todo o sea y hay gente que dice hola ¿qué tal? y te atiende y tú has salido con las ganas del camarero te las has pegado y te dices no me ha dado un café me ha dado entusiasmo y hay gente que vive lo que hace entonces de eso se trata de decir aunque forme parte de un camino que a lo mejor te has desviado pero lo haces con ganas porque sabes que tiene sentido y hay veces que es muy difícil recuperarse a uno mismo si no se pone en primer lugar para decir ¿qué quiero con mi vida? y eso ¿qué quiero hacer con mi vida? lo mismo te llevo una semana a descubrirlo o más o sea no es que venga va lo escribo así rápido ¿no? y es bonito yo cuando he hablado contigo en el networking que hicimos yo decía joder digo tú tienes muchas cosas que aquí no las estás reflejando ¿no? y esa parte de vocación de decir oye yo quiero poner a la persona como importante que ahí le vamos a ayudar a crear un negocio pero lo importante es que haya una conexión entre negocio y persona que es un poco creo que lo que nos une ¿no? o sea es decir no solo se trata de montar negocios se trata de que las personas crezcan con los negocios que están montando y cada uno mira con un propósito similar ¿no? tú lo haces desde haciendo tiendas online yo lo hago desde trabajando el comportamiento y la mentalidad de la gente pero el fin es el mismo ¿no? que sean felices con lo que hacen y hay gente que no le interesa eso que va a otro rollo y es respetable pero que al final te conectas con quienes tienen esa afinidad y valores similares y a mí me gustó eso cuando me dijiste pues sí genial porque de esto da para hablar y tomarse unos cuantos cafés y cervezas porque es bonito ¿sabes? al final te haces suma gente en tu camino como es el camino Santiago que tú dices al final empiezas solo pero luego vas haciendo compañías porque y se hacen amistades después después se hacen amistades que a lo mejor no os veis en dos o tres años pero os llamáis oye cómo estáis oye vamos a hacer otra vez se hacen quedadas oye que voy a Valencia oye que voy a Bilbao o no sé cuánto y son y a lo mejor hemos estado una semana o quince días compartiendo algunos tramos pero como hay esa conexión esa conexión ya es muy fuerte y me tomo esta metáfora y yo creo que emprender es como hacer el camino de Santiago ¿no? poner un negocio adelante al final y decir yo quiero llegar aquí pero lo importante va a ser el camino pues Diego muchísimas gracias por apuntarte a hacer un estudio de nosotros es verdad que yo como me gusta mucho el tema del directo lo hago también por multiplataforma y demás no suelo tener reparo a la hora de hablar y sé que algunos y otros no pero en tu caso ha sido una conexión muy buena no tengo problema ninguno ya te lo digo es la vez que haga falta y los temas que haga falta porque si podemos aportar o sea yo he aprendido que uno para quejarse puede quejarte de muchísimas cosas pero dice bueno y que puedo hacer yo para o sea yo me puedo quejar de los vendehumos porque estoy hasta las narices de los vendehumos pero mira si yo tengo la oportunidad de hablar y de comentar mi visión pues mira es algo que aporto o sea con todo el respeto a cualquier persona pero al final tenemos la oportunidad de por lo menos de transmitirlo en los valores que tenemos y se sumar gente que vaya en este camino y eso es lo bonito pues muchísimas gracias adiós un gracias Carlos saludos a Nazaret que no ha podido estar y nada estamos en contacto y ha sido un disfrute el conocerte el charlar contigo y bueno que al final como dice Emilio Duro los quemados se comen juntos los optimistas comen juntos cada uno se junta con las personas que son como uno y bueno nos hemos encontrado en el camino y seguramente seguiremos en contacto por supuesto por nuestra parte por supuesto es más seguramente nos tengan que decir oye ya está chicos que ya bastante directo hemos hecho seguido vamos a ir un día tenemos que hacer eso poner el directo y empezar a charlar como si no estuviésemos y hacer un porque estos temas son muy bonitos bueno Carlos muchísimas gracias el último tiempo de tu viernes que sé que estás liadito de los demás y a disfrutar creo que por aquí bueno perdonad un comentario la fotógrafa del producto creo que ya has conseguido un fan nuevo no sé si os conocía yo o no pero ella dice que sí que vaya al descubrimiento que se va a apuntar ahora mismo al podcast dice por ahí ah pues muchas gracias muchas gracias y nada encantado encantado para los que vean la revisión y que se apunten pues ya sabéis dónde podéis encontrarlo tanto en la página web de Diego Pascucci con doble C final porque es italiano y entonces Pascucci ahí podéis encontrar tanto sus podcast sus redes sociales su comunidad por si os quería apuntar su newsletter en fin todo ese tipo de contenido nada no lo digo más muchísimas gracias de nuevo nada a ti ya te invitaré yo a la inversa y te haré preguntas muy difíciles un gustazo hablamos adiós chao chao pues me quedo yo un poquito más porque acabamos de despedir a Diego que ya habéis visto la pasión arrolladora que transmite y la verdad que es que en sintonía con su con su modo de ver el emprendimiento Nazaré y yo nos vemos muy reflejados pero me quedo también en este directo para comentaros también para la semana que viene porque esto lo suelo hacer también los mañaneos en los directos de multiplataforma y lo aprovecho por aquí el martes que viene a las 6 de la tarde vamos a hablar con Nuria economista holística ¿vale? arroba economista holística Nuria Hidalgo ¿vale? porque aparte de las emociones también tenemos que tener clara la parte financiera ¿vale? y ella es ella es especialista en temas de finanzas tanto en los personal como en los profesional y seguramente aprendamos mucho a la hora de buscar tips y buscar la base que es verdad que siempre lo decimos ¿no? que en el colegio en la escuela se nos puede enseñar raíces cuadradas tabla la tabla matriz funciones logarítmicas la historia de la guerra pero con eso pero no se nos enseña a hacer la declaración de la renta ni a cómo llevar una gestión económica tan necesaria como una persona algo de la casa tema de alquiler o tema de hipoteca tema de presupuesto bueno perdón y eso no ya solo en lo personal sino también en lo profesional por lo que vemos muy necesario este tipo de charlas o este tipo de contenido y que consultoras y mentoras como en este caso Nuria nos den un poco de luz en todas las ondas ya os digo el martes que viene a las 6 de la tarde en nuestro canal de Instagram aquí en las charlas y comer también recordaros que perdón para el jueves 17 también de la semana que viene a las 7 de la tarde vamos a dar vamos a impartir el taller de cómo vender en redes sociales ¿vale? es un taller de casi dos horas en el que tanto Nazaret como yo vamos a estar dando toda la información toda la materia tanto teórica cómo práctica a la hora de cómo tener nuestras redes sociales cómo fomentarlas a la hora de hacer un plan estratégico cómo planificar las publicaciones que tenemos que hacer el tema también de los catálogos el catálogo de Instagram y de Facebook que trae mucho dolor de cabeza a la hora de publicar nuestros productos y no ya solo productos sino servicios si tenéis servicios ¿de qué forma podemos promocionar nuestros servicios en las redes sociales en Facebook y en Instagram y también un poquito a lo mejor unas pinceladas de publicidad ¿por qué vemos necesario este taller? porque cada vez las redes sociales es un sitio donde cuesta mucho más transmitirnos y es verdad que por ejemplo lo que hemos estado hablando en esta charla con Diego nos dejamos llevar nos dejamos llevar por ese gurú o esa otra cuenta que lo hace así que lo hace así y al final vamos de forma automática y cuando nos damos cuenta estamos echando un montón de tiempo a la hora de crear real, story, feed publicaciones y no vendemos y no transmitimos y no hacemos lo que nos apasiona ¿vale? entonces apuntaros al taller o podéis apuntar en la página web nuestra de academia.studio.com ahí veis la ficha de inscripción el precio que son unos 25 euros que tampoco es tanto incluso creo que con iba incluido vamos que lo estamos tirando eso es un precio casi regalado al taller es más si ya ha sido cliente o ya si ya has sido colaborador o has colaborado con Estudio y Comer nos puedes escribir porque vas a tener un cupón de descuento y si no pues mírate lo mismo también si estás viendo este directo si eres parte de la audiencia de la comunidad nos puedes escribir para tener ese pequeño descuento y también comentaros Nazaret en el club de lectura de Instagram en el canal perdón de Instagram de Telegram en el canal de Telegram vamos a empezar otro mes de club de lectura y en este no sé si se va a ver doblado el libro de María Fornes de una mansión propia feminismo terapéutico para crear abundancia en este caso como Nazaret nos va a poder explicar un poquito ella sí sabe más o menos un poco sobre esta escritora sobre esta autora y sobre la temática del libro pero ya os digo apuntaros al club de Telegram en el que casi todos los meses por ahora empezamos en febrero ahora estamos en el de marzo en el de febrero creo que el libro lo tengo por aquí no el de reiniciar y en este caso va a ser un poquito más por ser el mes de la mujer el mes del feminismo va a ser más de esta índole ¿vale? apuntaros en nuestro canal de Telegram podéis votar ahí se van a hacer la separación de la semana según hasta qué capítulo hay que leer y nada chicos es viernes son las 11 menos 10 espero que estéis a gusto este viernes por aquí está siendo un poco nublado lluvioso pero bueno es viernes hay que disfrutar hay que tomárselo relajado fin de semana si es posible no trabajéis no hagáis muchas cositas disfrutadla hacedla con vuestras amistades con vuestras familias con vuestros amigos con vuestros hijos vuestros sobrinos en fin disfrutad un poquito el fin de semana porque ¿sabéis lo que pasa después del fin de semana? que es lunes es decir lo bueno del viernes que es viernes que empieza el fin de semana pero el viernes quiere decir también que el lunes está aquí más cerca así que a recargar pilas que la semana empieza otra vez así que nada un saludo y gracias por ver el directo y si no la retransmisión chao